Y por las chicas, la más rápida del día de hoy y que además sumó tres victorias, Alejandra. Debuto es para las chicas en esta primera ronda de emparejamientos 1-0. Ganan los famosos y atención porque es la carrera número 20 entre estas dos competidoras. Es el duelo que más se ha repetido en esta cuarta temporada. Alejandra Lara por los famosos y Denny Cayú por los contendientes. Atletas del Hexatron listas. 3, 2, 1. De esos 19 enfrentamientos. 13 victorias han sido para la mexicana. 6 para las colombianas que ayer despidió a otra mexicana de la competencia, Michelle Teherán, en el quinto duelo de eliminación. Un duelo de eliminación inédito porque por primera vez en un circuito de eliminación competían dos rivales por la permanencia, por quedarse en la competencia. Y Alejandra con marcador final de 4-1 mandó a Michelle, a Minnesota, a Casa, a Sonora. Tomando las pelotas la peleadora de MMA avanza con todo también Denny Cayú. No hay que menospreciar a la bala, una de las chicas con el porcentaje más alto. Que además tiene la experiencia suficiente acá en Hexatron en Estados Unidos. Alejandra, ya llega. ¡Ven, Ale! Al puente flotante, colgante, empuja el tótem. Muy buen ritmo para la peleadora de MMA. Afloja un poquitico, sin embargo va a llegar a la zona de la puntería. Misma condición de los chicos, 5 pelotas en la canasta. Ya están acomodando las pelotas. Ahí va Alejandra con el primer tiro. Una adentro para Ale. Dos adentro para Ale. Una para Denny. ¡Ven, Ale! Vayan las dos. ¡Buena, Ale! Muy buena, Ale. Nada, le quedan 3 pelotas por embocar. Alejandra, 4 a la bala. ¡Eso! La bala con uno más. Mucha fuerza para Denny. Tres para Alejandra. ¡Eso, de bien! Vaya Ale otra vez. ¡Vale! Denny, a buscar las pelotas. El problema de Denny es que está pegando antes. También la violencia con la que está tirando Alejandra. Le impide. ¡Ahí está Alejandra Olerá! Con la victoria, 2-0, se van arriba los famosos. El tiempo para la colombiana. ¡1, 55! ¡3, 2, 1! ¡Famosos y contendientes se unieron en oración por Denny! Y ustedes también en casa haciéndolo. ¡Vale! Denny está bien, está siendo examinada por los doctores. Y repito lo que tanto he dicho. Se lo he dicho a los participantes constantemente. Hay que respetar los circuitos. Cada mecanismo tiene una razón de ser. Cada mecanismo debe ser completado al 100%. ¡Vale! Cualquier fallo humano puede ser catastrófico para algún atleta. Ahí están moviendo los balones. Alejandra que quiere salir del sótano del porcentaje de victorias de cara a este sexto domingo de eliminación. Porque nuevamente las chicas rojas están en peligro. Y también quiere defender la fortaleza porque no quieren volver a la cabaña. Meloni se queda muy atrás. Alejandra está aprovechando para sacar ventaja. Va a llegar a la rastrera. Hay un clima de incomodidad en los contendientes. Claro está. Con un ojo puesto en el circuito. Con el otro ojo puesto en la carpa médica. Junto a Deni. Meli Cinquimani. Ya va a tumbar el tótem. Alejandra. Primer lanzamiento. Falla. Segundo lanzamiento. Falla. Meloni está llegando a la rastrera. Una pelota adentro para Alejandra. Ahí va la colombiana. Dos adentro. Está tres de la victoria. Alejandra apunta. Tres a dos de la victoria Alejandra. Una de la victoria. Meloni lanza. Falló Alejandra. Alejandra falla otra vez. Pero está a una pelota de la victoria. Sería la segunda victoria del día. La atraviesa una racha importante en las últimas horas. Alejandra. Ahí va otro intento de la colombiana. Lanza a Meloni. Por su parte no ha podido colocar todavía ninguna pelota. Alejandra lanzó. Y está Alejandra Lara. Con la victoria para los famosos. 6-5 se van arriba. Segundo triunfo para la colombiana. Su tiempo. 1-54. Tres, dos, uno. Siete enfrentamientos entre Alejandra y Keta. Cinco victorias para Ale, dos. Para Keta. Recuerden apoyar en redes sociales. Team famoso. Team contendientes. Esas son las etiquetas. Ya hablábamos por estos días y en la previa con Keta acerca de la cabaña. Quieren salir de ahí. Necesitan privacidad. Necesitan comodidad. Pero Alejandra tampoco quiere ceder y se quieren quedar en la fortaleza a los famosos. Sería el cuarto duelo por la fortaleza de forma consecutiva que ganan los rojos. Que a poquito han pintado con ese color a la casa de lujo de Exatron, Estados Unidos. Aparte, Alejandra quiere seguir ganando para que su porcentaje siga siendo elevado. Pero hay una condicionante que siempre tiene Alejandra. Y es que mientras ella suma, Yamilet también lo hace. Kareli también lo hace. Nona también lo hace. Y eso la mete en problemas. Keta va a empujar el tótem. Ya está llegando a la zona de la puntería Alejandra Lara. Dos victorias el día de hoy en dos pasadas. Y además en este momento registra el tiempo más rápido para las chicas. Así que la pulsera también será de ellas si ganan. A continuación. Allá Alejandra va Keta por su primer tiro. Nada para Alejandra. Keta. Chocan las dos pelotas. Nada de momento. Uno. Para Alejandra. A cuatro de la victoria está la colombiana. Lanzada le falla. Por poco Keta. Ahí está. Nada de momento. Ni para Keta ni para Alejandra. Aunque la ventaja es para Ale. Porque tienen una adentro. Ya son dos rojas. Muy bien. Ninguna azul. Keta ganó hoy una vez. Pero no ha podido volver a puntuar. Alejandra lanza. Tres a dos de la victoria. Están los famosos. Falla Ale. No te parás, volá, Ale. Que corra más, Ale. Una para Keta. Ya responde, reacciona. Atención porque en las últimas dos le están costando un mundo a la colombiana. Y esto le da margen de maniobra a la mexicana. A uno de la victoria está ahora Alejandra. Lanza. Falla. Keta tiene tres a dos de la victoria. Keta apunta. Falla otra vez. Alejandra. ¡Victoria para los famosos! Tercera victoria para Alejandra. Y sí, señor. Los famosos vuelven a la fortaleza. Disfrutarán de un gimnasio. Y los contendientes de regreso a la cabaña. ¡Exacto! 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 ¡Bien! 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 ¡Alejandrán! ¡Alejandrán! ¡Victoria para los famosos! ¡Alejandrán! ¡Alejandrán! ¡Vaya jornada la de hoy! ¡Vaya jornada la del día de ayer! ¡Vaya jornada la que has tenido últimamente! Quiero felicitarte por el nivel, quiero felicitarte por la pulsera y también quiero dejar algo claro. La constante en Exatron Estados Unidos es que cada atleta que libra un duelo de eliminación como que regresa más fortalecida y escala más para muestra Carelli. Y ahora te toca a ti. ¿Es lo que esperas? ¿Un aumento en tu nivel? Claro que sí Erasmo, antes de ir al duelo de eliminación yo tuve que preguntarme a mí misma qué estaba pasando y creo que tiene mucho que ver. O sea, aparte de que sabemos que hay subidas y bajadas en el juego, también hay algo que es una parte muy mental de con qué cabeza estamos entrando al juego. Y creo que es algo que mi equipo me ayudó a darme cuenta que estaba pasando, que a veces no tenía la confianza de pronto y esos días pasaba que, bueno, me iba para abajo. Pero aún así, o sea, independientemente de cuáles sean los resultados, siento que sí me fortaleció el duelo de eliminación, estar ahí. Dije, pues no estoy como lista para irme y tengo mucho más para dar. Y pues sí, la idea es seguirlo demostrando de aquí en adelante. Muy bien, dale. Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo. Y los domingos de eliminación a la misma hora. ¡Gracias!